Hoy sé que tengo que cantar Antes no me atreví A tu recuerdo Pasa el tiempo entre las dos Y más que una canción Es un lamento Ay, cómo quise encontrar La misma inspiración En otro lugar Más este pobre corazón Ya está partido en dos De tanto extrañar No me dejes nunca de buscar Y encuéntrame sin voz Que no puedo ya cantar Ay, cómo quise encontrar La misma inspiración No me dejes nunca de buscar Y encuéntrame sin voz Que no puedo ya cantar No me dejes nunca de buscar